¡MÚSICA! De las noticias que tenemos en exclusiva para Sobrevive al Asesino ¿Pero qué tenemos ahora de noticias, Mr. Bunny? ¿Qué ha llegado hoy a Sobrevive al Asesino? Bueno, pues me sorprendió tanto cuando lo vi Me sorprendió tanto que tuve que ver dos veces a ver si era verdad Porque en el servidor de Discord estuvieron diciendo ¿Cuándo va a salir el modo historia aquí en este juego? Me sorprendió tanto, estoy tan emocionado y grabando a la vez Que a lo mejor no mato a todos en el mapa Bueno, les voy a enseñar lo que dijo Dev Anthony Básicamente, en el servidor de Discord ya alcanzaron los 10.000 miembros En otras redes alcanzaron 200.000 o 300.000, no recuerdo muy bien Pero el punto es que celebrando esos números grandes Van a sacar una nueva actualización mañana en la noche O quizás el lunes en la noche ¿Pero qué actualización se trata, Mr. Bunny? Van a meter el primer capítulo del modo historia Estoy tan impactado como ustedes Al fin ya tenemos la fecha de cuándo va a llegar el modo historia Aquí a Sobrevive al Asesino Y la verdad es que, pues wow O sea, estoy muy feliz de que el modo historia al fin Al fin ya vaya a llegar Va a llegar este lunes en la noche O incluso mañana domingo Yo estoy grabando este video en sábado Puede llegar uno de estos dos días en la noche Así que ustedes ya saben, ya se hacen una idea De cuándo pueda salir el mítico modo historia Que hemos estado esperando, pues por mucho tiempo La verdad, mucho tiempo hemos estado esperando este modo historia Y pues tener este tipo de noticias Pues nos encanta, nos encanta Y aquí no se acaba todo, señores Aquí no se acaba todo Vamos a tener nuevos cuchillos Vamos a tener un evento de por dos Para subir de experiencias Y ustedes son nivel bajo Y quieren subir más rápido Vamos a tener también eso Vamos a tener de todo en esta actualización Que se viene aquí a Sobrevive al Asesino O sea, está increíble Vamos a tener el evento de por dos Vamos a tener cuchillos gratis Incluso vamos a tener a los asesinos Del evento del 14 de febrero Del 14 de febrero Y también del día como de De acción de gracias Algo así era De Estados Unidos Un evento que hacen allá en Estados Unidos El pollo El asesino pollo Si lo han visto, ¿no? Vamos a tener también A ese asesino para comprar Por una semana solamente Estoy muy emocionado Porque pues Yo estuve en esos eventos Y en ese entonces Todavía no te los podías comprar Como ahora Y ahora Ahora ya te los puedes comprar Y va a ser increíble Tener esos asesinos Me imagino Que les van a poner Un precio bastante alto Eso sí Yo creo Porque solamente Para dejarlos Una semana Pues yo creo que Si tienen que costar Pues mínimo Cada uno Unos dos mil monedas Más o menos Eso es lo que estima Mr. Bunny Que pueda llegar a costar Cada uno de estos Dos asesinos Exclusivos De fechas Muchos dijeron Oye Mr. Bunny Entonces estos asesinos Van a volver Hasta el día de Pues de sus fechas ¿No? Cuando salieron En el próximo año Y yo les dije No, es que la verdad No sé Porque No se había dicho nada Y hasta apenas Hoy en la mañana Que salió la noticia En Discord Me enteré De que van a volver Por una semana Para que nosotros Los compremos También ya tenemos Cómo se va a llamar El primer capítulo Del modo historia Es increíble Se va a llamar Anomalías Y Mr. Bunny ¿De qué va a tratar? La verdad es que No sé De qué vaya a tratar Este capítulo No sé De qué vaya a tratar El capítulo Pero pues aquí Ya pude matar a todos Y muchos me están diciendo Oye Mr. Bunny Entonces Aquí va a estar El capítulo 1 La verdad Desconozco todavía Cómo vaya a ser Si aquí A un lado Va a aparecer Una pantallita Como jugar Modo historia Capítulo 1 No sé La verdad Desconozco eso En su totalidad No sé si va a ser Como un nuevo mapa Aquí De que Iniciar capítulo 1 Modo historia Así como Piggy Quienes son fans De Piggy Pues recordarán Que ahí Te deja escoger El capítulo Antes de empezar Una ronda Más o menos Lo que se espera Es de que sea algo similar Nada más que En vez de elegir Pues un mapa normal Supongamos que aquí Está el de la feria Y acá el de Centro de tratamiento De agua Y aquí en medio Modo historia Eso es lo que Se está estimando Sobre el modo historia Otra cosa que se está Hablando mucho Y si Ya está confirmado Es de que La semana pasada Estuvieron poniendo Noticias De lo que se va A tratar El nuevo remake De un mapa Menos popular De aquí Del juego Estamos hablando Del mapa De pantanos O Willow Smash Ese mapa Es probablemente El que menos Juegan la gente Híjole Es que ese mapa Está muy feo La verdad Está muy feo Nunca me ha gustado Ese mapa Mi favorito Es el de la feria Pero lo que pasa Aquí es de que La semana pasada Estuvieron diciendo No pues vamos a actualizar Un mapa ¿Cuál les gustaría? ¿Recuerdan que yo les dije Este En un video pasado De actualizaciones Que ponían ahí Como la tabla de votaciones Para que tú Eligieras que mapa Pues remasterizaran Bueno pues algo así Pasó ahora Y eligieron Casi Casi Eligían el mapa De la feria Y yo dije No 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 Que no elijan este mapa Para rehacerlo De hecho la votación Estuvo ahí En Twitter La semana pasada Quienes hayan votado Pues yo Yo si voté Yo voté que Rehicieran el mapa De los pantanos Y al final Ganó los pantanos Me encanta Que hayan ganado Los pantanos Porque es un mapa Pues tan feo No es peor Echar mucho hate Pero El mapa de los pantanos Yo creo que es el peor De sobrevivir al asesino Y me encanta La noticia Que hayan decidido Remasterizar El diseño De ese mapa Me encanta la idea Pues bueno Vamos a reanimar A estos pequeños Que están aquí Vamos a reanimarlos Ahí está Ya reanimamos Porque Mr. Bunny Siempre salva A los demás Bueno en un video En un video Mr. Bunny Siempre salva A los demás Bueno pero Hablando de Otro punto fuerte En la actualización Es de que Además de mapa Nuevo O sea un mapa Remasterizado El primer capítulo Del modo historia Nuevos códigos Los asesinos Para poder comprarlos Vamos a tener Descuentos También vamos a tener Descuentos En este juego Otra vez Como muchos ya sabrán Los descuentos A veces salen En los eventos O así de que no Pues ahora El pase VIP Te va a costar ¿Qué será? Unos 300 Robux Y cuesta 400 Así que ya le están Haciendo el descuento De Pues una gran parte Obviamente sabemos Que no va a ser así El descuento Estimado Es de 15% Como aquí dice En la publicación Es de 15% Lo que se estima Que vaya a ser De descuento Pero si me piden Opinión a mi Yo siento que va a ser El tiempo excelente Para que se puedan Comprar El ¿Cómo se llama? El pase de Pepperonis Ese pase Es una joya Y estoy seguro De que ahora si Yo me lo voy a poder comprar O sea Yo estoy ahorrando Unos cuantos Robux Unos ahí Nomás por si Algún día Hacen un descuento En algún juego Yo estoy esperando A que Le bajen De precio Y pues me va a encantar Al fin tener a Pepperonis Y si algún día Llegar a pasar eso De que yo tuviera Todos los pases Es el único pase Que me falta Me gustaría traer un video De todos los pases Para que Ustedes sepan Que pases Comprar Para que no Se arrepientan Una vez Comprándolos Porque por ejemplo Mi video de Vlogsburg Donde muestro Todos los pases Pues a mucha gente Le gustó Porque Gracias Mr. Booney Por mostrar Todos los pases Si les gustaría Que hiciera Un video así De sobrevive al asesino Mostrando todos los pases Déjenmelo aquí abajo Del video Ustedes que opinan De las noticias Que se acaban De lanzar El día de hoy Cuando creen Que vaya a salir La actualización El domingo En la noche O el lunes En la noche Yo en lo particular Pienso que va a salir El lunes En la noche ¿Por qué Mr. Booney? Porque siempre es Como el horario oficial De cuando sacan Las actualizaciones No creo que las saquen Mañana De hecho ellos mismos Están conscientes De que no están seguros Cuando pueda salir Esta actualización De sobrevive al asesino Pero yo pienso Y pues por mi experiencia Cubriendo tantas Actualizaciones Aquí en el juego Yo pienso que va a salir El lunes En la noche Pero bueno Este video lo voy a subir Pues hoy sábado Más o menos Como en la tarde Para que estén Informados Y avisados De que tengan que ahorrar Pues un montón De monedas Porque no creo Que los asesinos Vayan a ser gratis El primer capítulo Del modo historia Claro que lo voy a cubrir Voy a hacer una guía De cómo completar Este pase Aquí en el juego Pero bueno Estas son todas las noticias Que se saben Hasta el día de hoy Te sobrevive al asesino Y pues ya estamos Más que cerca Que nunca De la gran Actualización Que todos Hemos estado Esperando Aquí en este juego Y pues bueno Ya nomás aquí Ya vamos a escapar No nos pudo matar El asesino Y bueno Te gustaría tener un saludo Aquí en mi próximo video Lo único que tienes que hacer Es comentar aquí abajo Hashtag TeamBunny Para tener tu saludo En el próximo video Vamos a mandarle un saludo Vamos a mandar un saludo a Axel Antrux97 Félix Santiago Steven López Steven López Abril Ángel Hurro 2009 Ángel Mejía King Mateo Dante Macías Dylan Rivera Julio César Julio César Mendoza Que esperas a ir Por tu camisa de donador Mi tienda de ropa De Roblox Ha estado creciendo En estos días Que esperas a ir Por tu ropa De Mr. Bunny No te olvides De activar la campana De notificaciones Para estar atento A los próximos videos Del canal No olvides visitar Mis redes sociales Tales como Facebook Twitter Instagram Y Discord Aquí abajo te dejo Los respectivos links Suscríbete al canal Dale like Y compártelo Con tus amigos Soy Mr. Bunny Y nos vemos En el siguiente video Bye Chau Chau